Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que vamos a hablar sobre los jubilados, señoras y señores una nueva sorpresa para los jubilados hace unos días escuchábamos a Nicolás Maduro hablar del nuevo salario en 130 dólares indexados el cuento, el embuste más grande que hay, porque primero y principal no es un salario sino que estaba haciendo referencia a los bonos, a los mismos bonos que siempre han manejado ahora bien, ha salido con un cuento de que están pensando en los jubilados y estos trabajadores de la administración pública que ya pasaron al retiro y Francisco Torrealba nos va a presentar la pintura que yo se la voy a colorear un poquito más adelante escuchen lo que dice Francisco Torrealba, este chavista de su gran presidente y de las idegotas de su presidente y ya volvemos Hay un tema que no se ha tratado mucho aquí, pero que a mí también me gustaría aclarar que es lo que tiene que ver con las jubiladas y los jubilados de la administración pública nacional. Como ustedes saben, cada vez que a los activos y activas se les incrementa el bono contra la guerra económica y se les incrementa el sextatique socialista también se les incrementa a los llamados pasivos y pasivas que no son otras y otros que los jubilados y las jubiladas Entonces, los jubilados y jubiladas de la administración pública nacional también van a recibir un incremento y a partir de ahora comenzarán a cobrar el equivalente a 91 dólares americanos en bolívares indexados también, 91 dólares, el equivalente en bolívares indexados. Esto por supuesto se complementará y se empatará también con una gran idea que ha propuesto nuestro querido compatriota bolivariano trabajador, presidente y comandante en jefe que va a implementarla en los próximos días que es la gran misión abuelos y abuelas de la patria Esa misión comienza ya con el trabajo, ya ha comenzado con el trabajo y él ordenó que hoy nuestra querida vicepresidenta ejecutiva consignara un proyecto de ley para rescatar el carácter contributivo de lo que tiene que ver con las pensiones y eso va a impactar de forma directa un incremento importante para las pensiones, de los pensionados y pensionadas Por supuesto, la gran misión abuelos y abuelas contempla muchos otros aspectos ya habrá oportunidad para que todos ellos sean desarrollados por quien corresponde, el creador de esa misión de atención a nuestros adultos mayores, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moroso Bien, como lo escucharon, el exministro para el proceso social de trabajo Francisco Torrealba informó este viernes que el ingreso mensual indexado de los jubilados de administración pública quedó en 91 dólares En su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario señaló que a partir del primero de mayo los jubilados también recibirán el incremento del bono Guerra Económica el cual se entregará por el carnet de la patria Y así quedó el incremento del ingreso mensual indexado de los jubilados de la administración pública Y en el caso de los pensionados ya estamos trabajando en una gran idea, no te sé cómo la venden, no una gran idea del compatriota bolivariano presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro para la protección de los abuelos Torrealba indicó que el incremento también está acompañado del plan de protección de la gran misión Abuelos y Abuelas que se va a lanzar en los próximos días todo lo que hacen por elecciones ¿no? Recuerden que yo le había dicho a ustedes que ellos estaban buscando plata precisamente para comprar conciencias También habló del proyecto de ley para la protección de las pensiones aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional y que espera que sea sancionado el próximo 7 de mayo Eso va a impactar de forma directa un incremento importante para las pensiones por supuesto La gran misión contempla muchos otros aspectos que se darán a conocer próximamente Y ahorita les hablo de las pensiones Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasará de 100 a 130 dólares indexados aunque no hubo aumentos del salario El salario se mantiene en 130 bolívares mensuales el equivalente a 3,56 dólares según la casa de cambio del Banco Central de Venezuela Hoy decidimos subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares De enero a mayo hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores dijo Nicolás Maduro El mandatario usurpador y criminal reiteró que poco a poco van a recuperar los ingresos de los trabajadores En ese sentido Maduro dijo que la reimposición de las sanciones por parte de Estados Unidos tenía como objetivo impedir que su administración diera otro paso para la recuperación del ingreso de los trabajadores como si a Estados Unidos le preocupara la estabilidad de los trabajadores en Venezuela pero no pudieron y no podrán en este primer semestre que ya apenas llevan cuatro meses en el segundo semestre voy a estar pendiente para seguir creciendo en la recuperación del ingreso indexado mínimo integral de los trabajadores eso quiere decir bonos cuando habla de ingresos indexados bonos que no son para todo el mundo desde marzo del 2022 el salario mínimo y las pensiones se han mantenido en 130 bolívares al mes en aquel entonces el cambio oficial eran 30 dólares hoy en día como ya les dije antes son 3,56 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela habló de que la monachita va a presentar el proyecto de ley algo que habíamos hablado con los salarios para defenderla a los ancianos y las ancianas y que van a crear esta ley donde los empresarios tienen que armar una especie de caja chica de sus utilidades que son pocas porque actualmente la situación en el país es poca y la inflación sigue creciendo imagínate que el Banco Central de Venezuela dijo ayer que estaba en el 2% y esos son números borrados ¿no? porque tú miras el precio de los artículos y los precios han estado subiendo y se detienen por unos 3, 4 días y vuelve y suben entonces 2% realmente no es nada es la mentira que nos quiere vender el Banco Central de Venezuela pero pensemos un poco en lo que era cuando la gente cotizaba ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales la gente cotizaba pagaba su seguro y tenía garantizada su pensión como ellos saben que dañaron todo el aparato productivo del país y dañaron toda la economía y así usted hoy guarde en bolívares 100 millones de bolívares para su eje cuando ya usted termine su lapso de trabajo y salga jubilado esos 100 millones serían como 100 bolívares nada más eso lo vivimos antes que quitaran los ceros lo vivimos y lo seguimos viviendo el día de hoy con este ingreso tampoco pérrimo imagínate 3,56 dólares mensuales mensuales algo que da tristeza aparte de eso se echan de enemigos a todos los empresarios como le van a decir al que no está ganando casi que contrate personas cuando cada persona que va a contratar no va a llegar a cobrar 3,56 porque el empresario sabe que no va a retener un empleado con 3,56 por eso en Venezuela se maneja otra contabilidad contraria a lo que dice el régimen algunos empresarios pagan 20 30 40 dólares a la semana ahora imagínate que la ley les imponga que de esos 30 40 dólares aparte tienen que sacar un acumulado de 40 a 50 dólares mensuales adicionales para una cajita de ahorro para cuando la persona salga jubilada tenga derecho a eso ningún empresario va a hacer eso quién va a contratar si contrato 10 personas son 500 dólares mensuales si ponemos la tasa en 50 dólares si contrato 10 personas son 50 dólares mensuales perdón 500 dólares mensuales que estaría dando de las utilidades que tendría el propietario si contrato 20 serían 1000 entonces para eso dejamos de contratar ajá y cuánto va a valer ese dinero si en el 2022 el salario eran 30 dólares cuánto va a valer cuánto dinero en efectivo va a haber disponible para pagar pensiones cuando la persona cumpla 30 años las pensiones no son responsabilidad del empresario el empresario cumple pagando los impuestos y pagando lo que establece la ley de política habitacional y todo lo que tiene que ver con seguro social porque eso es trabajo del estado eso no es trabajo de la empresa privada la ley de pensiones la establecieron como seguridad precisamente para ayudar pero lo hace el estado bien lo hace el estado cuando una persona se liquida para eso es que tienen los pasivos laborales y se le sacan las cuentas las personas reciben parte de esos ingresos que acumularon durante cierto tiempo de trabajo y la liquidan con un arreglo que ya en Venezuela ya eso no existe y entonces ahora vienen a decirle al empresario que si quieren mejorar la cosa tienen que sacar de su bolsillo y crear un pote ahora no han aclarado en esa ley porque todavía no lo han mostrado la ley que presentó o que va a presentar la monachita la próxima semana no ha dicho qué porcentaje es y a dónde lo van a depositar si eso lo va a manejar el gobierno aunque yo lo dudo porque yo sé se robaron todos los reales del instituto venezolano de los seguros sociales se robaron todo lo que tiene que ver con las pensiones en Venezuela no hay como ahorrar usted le entrega estos plata y eso es Zamoro cuidando carne entonces si usted quiere comerse el cuento de que esta cosa va a mejorar en manos del chavismo déjame decirte que estás MFP es decir meando fuera del pote ok esa es mi mensaje el día de hoy dime qué piensas al respecto como siempre te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias me sigas en Telegram como filósofo777 o que me sigas también en Instagram como filósofo777 USA ya que ahí subo todos los días en las historias subo los videos del día para que no te pierdas ninguno y si eres una persona emprendedora que no quiere depender del salario o de las pensiones y quieres tener un futuro empresarial desde tu casa con mínima inversión te invito a que aprendas un arte con nosotros tenemos 1400 cursos que son herramientas poderosísimas para que tú hagas dinero desde tu casa 50% de descuento en todos nuestros cursos el día de hoy así que aprovechalo estudia capacítate y hacer plata sea dicho yo creo en ti depende de ti bien autodidactamillonarios.com es la solución hasta la próxima Facile ASLIL SALE ASLIL Gracias.